...clase con droga... ¡Eso, Mau! ...por lo menos deseo... ¡Ah! Lo logré. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien y tú? Con gusto, de verdad. Qué placer. Gracias, mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer, droga? Pues vamos... Mira, es muy simple. Vamos a mover el cuerpo. Vamos a mover el cuerpo a través de la tradición del yoga, del jatha yoga. Y con eso vamos a lograr que la energía vital despierte. Vamos a volvernos sensibles. Pero vamos a mantener la atención dentro del cuerpo. Y eso es la parte muy importante. No es lo mismo estar en una caminadora haciendo ejercicio y poniéndole atención quizás a una receta de cocina que tienes que hacer. O sea, poner la atención afuera. Que mover el cuerpo con la atención dentro. Y creo que esa es la parte más valiosa de la tradición. Que es el arte de la atención. Mientras el cuerpo está en movimiento. Entonces vamos al frente del tapete. Vamos a poner pies paralelos. Si estás en casa, de seguro estás en casa, si no estarías aquí, puedes hacerlo sin tapete. Nada más date un espacio imaginario para trabajar. Con los pies debajo de las caderas. Vamos a sentir la respiración. Vamos a sentir la respiración. Mucho de lo que sucede importante en la práctica del yoga sucede por dentro. Y no necesariamente se ve. Permítete que la exhalación realmente vacíe tu cuerpo. Y que la inhalación realmente llene. Toma una inhalación profunda. Lleva brazos hacia arriba. Suave. Sé muy permisivo en tu práctica. Y en la exhalación dobla al frente. Y vamos a poner las manos como copas al piso. Esta postura se llama Uttanasana. Vamos a flexionar las rodillas. Y que los dedos de las manos toquen el piso. Aunque tengamos que flexionar rodillas. Está bien. Y vamos a dejar la cabeza caer. Inhala. Y ahora mira al frente. Alarga la espalda. Cuesta un poco de trabajo al principio. Alargar la espalda. Parar las pompas. Y exhalar y doblar de nuevo al frente. Y poco a poco puedes ir estirando las piernas hasta donde lleguen. Si se mantienen flexionadas está perfecto. Inhala y ve todo hacia arriba. Inhala y crece. Toca el cielo y la tierra con tu mente. Crece en esas dos direcciones. Manos enfrente del corazón. Inhala de nuevo profundo. Y en la exhalación relaja los brazos. Exhala bien largo. Vacía por completo. Inhala y llena por completo. Exhala y dobla. Autanasana. Y sensibilízate de nuevo a lo que sientes por dentro. Que despierta dentro de ti. Inhala y alarga la espalda. El saludo al sol. Exhala y dobla. Es el saludo al nacimiento de tu energía vital día a día. Inhala y lleva pierna derecha atrás a corredor. Así es que esa es la parte que a mí me gusta observar con respecto a esta secuencia que se llama el saludo al sol. Que es una de las secuencias más conocidas en la práctica del yoga. Echa las caderas más para atrás. Es muy importante que la rodilla de adelante esté a la altura del talón. Así que echa las pompas hacia atrás como si quisieras estirar la pierna un poco hasta que la rodilla esté a la altura del talón. Muy bien. Inhala y alarga la espalda de nuevo. Exhala y lleva pierna derecha de nuevo a uttanasana. Muy sencillo, muy simple, pero profundo. Inhala y ve todo hacia arriba. La atención se mantiene dentro. Exhala manos en frente del corazón. Tu atención exhala, te reporta lo que vas sintiendo. Y tu sentir te va a dar la pauta para qué es lo que sigue en términos de tus deseos, en términos de cuál es tu impulso. Qué es lo que realmente quieres. Inhala y lleva brazos arriba de nuevo. Y en la exhalación dobla a uttanasana. Lleva pompas hacia atrás, muslos hacia atrás. Y dobla profundo. Las rodillas pueden seguir flexionadas. Inhala y alarga la espalda. Mira al frente, abre el pecho. Exhala y dobla. Y sé muy permisivo, no te jales ni empujes en la práctica. Ahora inhala y lleva pierna izquierda atrás. Estamos en el otro lado. Asegúrate ahí en casa que estás en el otro lado. Es la otra pierna la que está atrás. Vamos a balancear el cuerpo en esta pequeña apertura de cadera que se llama el corredor. Inhala, abre el pecho. Exhala y vamos a perro boca abajo. Esta postura es un poco complicada al principio y después es muy sencilla. Vamos a llevar pompas hacia atrás y hacia arriba y flexiona las rodillas también. Te pido que flexiones rodillas para que nos aseguramos que todos en casa y los que estamos aquí practicando podamos alargar la espalda. Ese es un propósito importante para abrir el cuerpo. Ok, muy bien. Lleva rodillas al piso. Siéntate sobre talones. Deja los dedos de los pies adentro. Ese es un buen reto. Pero si es doloroso, quita los pies, apunta los pies. Esta secuencia se puede repetir una y otra vez hasta que sientas que el sol sale. Ya son las 12 del día y calienta el cuerpo en la parte interna. Y la energía sigue a la atención. La energía sigue a la atención. Ese es un principio muy importante. La cantidad y la cualidad de la energía que generas en la práctica va a seguir esta atención. Y tu atención, ojalá, esté puesta este día en todo lo mejor y solo lo mejor que está disponible para ti en forma de lo que quieres, de lo que quiere tu alma, de lo que quiere tu cuerpo, y de lo que quiere la razón de por qué estás tú aquí. Namasté, que quiere decir muchas gracias. Saludaciones. Namasté.